Desde Huesca, Chunto Aragonesista califica los presupuestos generales como nefastos e insuficientes para Aragón. Dicen que están por debajo de la media y que no incluyen inversiones nuevas. En ese sentido destacan la baja ejecución en infraestructuras como la A22 o la Nacional 260 y aseguran que el año pasado se dejaron de invertir 160 millones presupuestados. En cambio no aparece nada de planes de restitución como puede ser el del embalse del POSIFUTURO embalse de Almudébar. Vemos como no aparece nada para el Plan de Desarrollo Sostenible de Jánovas. Si no fuera por el Gobierno de Aragón, por el Gobierno del Estado seguirían abandonados. Vemos como no aparece ni un euro para la limpieza del gallego.